¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver estamos en el segundo video de esta serie favorita del canal que se llama Cocinando con Carlitos En esta ocasión vamos a hacer unas hamburguesas bien pasadas de lanza en una parrilla sencilla que tú o cualquier persona tiene en su casa Ya sé que si no tienes parrilla eres raro porque aquí no le gusta comer la carne a la parrilla, ¿verdad? Tenemos para hacer estas hamburguesas bien pasadas de lanza, bien frescas y van a ver que esas hamburguesas van a ser las mejores que han visto Aunque no les digo que hayan probado porque no la pueden probar, pero las mejores que han visto sí, así que acompáñenme Estos son los ingredientes para hacer estas bellas hamburguesas Pan de hamburguesa, queso asadero, queso amarillo, jamón, tocino, pan molido, nor suiza, sal, huevo, carne, lechuga, tomate, cebolla, papas, pimienta, mayonesa, capsul, mostaza, jugo maíz Igual los ingredientes y lo que necesites te los dejo en la descripción Ok, bueno vamos a poner la carne en un recipiente y vamos a agregarle un huevo para que agarre consistencia Después vamos a agregarle una cucharadita de mostaza, después vamos a agregarle el pan molido Después vamos a agregarle el nor suiza, vamos a agregarle unas gotitas de jugo maggi, sal y pimienta para que tenga sabor Después vamos a, con una cebolla la vamos a picar, yo la estoy picando en cámara rápida, ¿verdad? Y pues vamos a agregárselas a la carne, ya después de que la picamos la cebolla Ahora sí, mezclamos todos los ingredientes con la carne Si es necesario, échale más pan molido para que agarre más consistencia Vamos a hacer, pues dependiendo cuántas carnes queramos, en esta ocasión vamos a hacer 5 bolitas Que son 5 carnes, porque vamos a hacer 2 hamburguesas de doble carne cada una y una para los tacuaches Después de que ya tengan consistencia vamos a, en una torteadora, pasarla como si fuera una tortilla Para darle una forma circular, para que tenga una buena presentación Vamos a hacer eso con todas las bolitas que hicimos Después de eso vamos a pasarlas al refri para que no se despeguen No se olviden de tener su carbón ya encendido y listo para cocinar Y no se olviden de sus papas, tenerlas, cortarlas antes para que ya estén ahí Y bueno amigos, después de meter las carnes ya al refri para que al momento de pasarlas acá no se despeguen Ni nada de eso, pues vamos a pasar ahora sí a poner las carnes al fuego, a la parrilla, verdad Así que acompáñenme Ahí vale, vamos a poner la primera Que es la de arriba Escuchen nada más ese bello sonido, no, de naturaleza Ahí le va pa Nunca deben de faltar las papas para una bella hamburguesa Así que como esta hamburguesa es la más chida que pueden ver Pues le vamos a agregar también papas, esas ahorita las metemos Y ahorita el paso que sigue es esperar a que goza la carne Vamos a dejarle como un minuto por lado yo creo Y después vamos a agregarle queso, queso asadero arriba Y lo vamos a tapar con la tapa de aquí del asador Para que se derrita y se vea muy chido Que quede muy rico Y después pues ya vamos a montar el lo que es el pan Con lo que típicamente lleva Y bueno amigos vamos a pasar a ponerle el queso encima Porque ya casi están Vamos a ponerle el quesito a cada una de estas bellezas Para que se le gratine encima Y ahorita lo vamos a tapar para que se gratine pues también Y se termine de cocer Sin temor de equivocarnos amigos Porque pues es comida además Ánimo guanda Bueno amigos sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Sin miedo al éxito papi Y luego ya después de pasárselo vamos a taparle para que pues se gratine y termine de cocerse Y eso ya está gratinado así que vamos a sacarlas ya Porque se nos pueden quemar Y bueno amigos vamos a pasar a cocerlas a freír Más bien las papas Así que vamos a pasarlas aquí a la parrilla Esas si tardan como unos 10-15 minutos en estar Y bueno amigos vamos a pasar al pan un ratito Unos segundos aquí porque volada se quema esto Ahorita los volteamos Y tenemos las pintas para voltearlas Un ratito Unos segundos amigos porque esto se quema muy rápido Nada más para que agarre color Agarre textura Y bueno amigos ahora si vamos a pasar a lo que importa en este video A montar la hamburguesa y posteriormente a degustar Para que vean y comprueben La voy a comprobar yo y la voy a comprobar la producción A ver si le gustan A ver si no dice al revés Aguanta le corta ahí Y nada más volteamos y ya we Vuelveamos y ya we Mira hasta quedó mejor creo no Así ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Andale güey! ¿Ya se la echó? ¡Ya va a llover! ¡Ya va a llegar sin medio, medio de tapa güey! ¡Están listas! ¡No! ¡Andale! ¡No! ¡Están listas chingadas! ¡Cresco el pan! Y bueno amigos como pudieron ver ya terminamos de preparar las hamburguesas así que sigue el paso más delicioso para nosotros así que vamos a darle una mordida discreta así que acompáñenme como pueden ver aquí tenemos la hamburguesa a mi no se me quemó de abajo así que le vamos a dar una mordida discreta pero primero les voy a enseñar una técnica que la hueles primero agarra los sabores y le pegas un mordidón ¿Está buena güey? Está fresca la Supreme está fresca la... muy buena amigos recomendadísima y bueno amigos vamos a pasar a probar esta super hamburguesa que salió mal el último paso verdad se destruyó toda pero ay jala uy como lo muerdo bueno pasen los cubiertos bueno preparamos bien perra la carne no tuve ni mcdonald's tienen esta hamburguesa como le vamos a apodar esta hamburguesa carlos la hamburguesa fresca la hamburguesa fresca supreme blogs kentucky supongamos que me la estoy comiendo en en el hotel de tiene nomas una hamburguesa discreta le doy 20 estrellas 25 chula es la hostia esta esta hamburguesa sin palabras ya saben que si ustedes tienen ganas de cocinarse algo algo chido algo pasado de lanza pueden conseguir esto muy fácil en un supermercado en cualquier parte y ustedes mismos la pueden hacer como nosotros la hicimos si nosotros la podemos hacer ustedes la pueden hacer ya que no importa nada te plantees que sea imposible todo es posible amigos con tal de que lo te levantes y lo hagas y bueno amigos ya saben que pues me pueden seguir en mis redes sociales te invito a que le des like comentes ahí abajo te suscribas a este canal que aparte que es gratis nos apoyas bastante ya saben que yo soy Carlitos Vlogs en la producción está Sergio Ovalupe y pues nos vemos en un próximo video adiós tin 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 Gracias por ver el video.